Gracias, buenas tardes y hola de nuevo, soy recurrente en este panel y buenas tardes a ustedes dos. A la licenciada yo creo que sí es necesario porque el documento o alguna forma los términos de contratación es una forma de protección no sólo del paciente sino también del prestador de servicios, reglas claras yo creo que es mejor y no en la vaguedad desde el punto de vista del suscrito. Si seguimos retomando lo que dije en la mañana yo acerca de servicios de salud como un acto de consumo. Y como dijimos en la mañana, tenemos dos puntos, se puede conciliar y se puede arbitrar, bueno se puede conciliar o arbitrar acerca de diferencias patrimoniales, no sobre la aplicación de sanciones. Entonces, los contratos considero yo de prestación de servicios de salud son materia patrimonial y por ende disponible y por ende pueden ser sujetos de incorporación de cláusulas de solución alterna de conflictos. El otro punto es que el acceso a un acuerdo que solucione un conflicto se puede dar en cualquier momento, sea previo a la presentación de cualquier proceso de tipo judicial que esté pendiente de resolver o no, incluso resuelto en etapa de ejecución es posible admitir conciliación, mediación, arbitraje y transacción que es un tipo de contrato de terminación de relaciones jurídicas por medio de concesiones mutuas entre las partes regulado en el código civil y por ende una resolución alterna a un conflicto. Para acudir a la transacción, a la mediación, que de hecho la ley 7727 no hace una diferenciación al menos conceptual de cada una, técnicamente si lo son distintos en algunas legislaciones para efectos nuestros, de acuerdo a la ley 7727 es lo mismo, va a terminar siempre con un acuerdo entre las partes. Como requisito de acceso a la conciliación y a la mediación no se tiene nada, es simplemente la voluntad de las partes a sentarse a solucionar un conflicto o un futuro conflicto o un conflicto resuelto y la forma de su ejecución es meramente la voluntad de ellas. Una vez que el acuerdo es adoptado por las partes, sí es necesario suscribirse un documento o un contrato de transacción en los cuales consten los acuerdos de cada parte. Por otro lado, tenemos el arbitraje y eventualmente el juicio pericial que yo considero que puede ser aplicable, es la decisión técnica por parte de un tercero de las partes cuya solución final tiene carácter vinculante y por ende carácter de cosa juzgada. En Costa Rica está regulado en el Código Procesal Civil actual y vigente y me lo confirma, como lo expuso el licenciado Solano hoy en la mañana, que para él tiene mucho valor la resolución final del dictamen médico legal como forma para ver qué camino coge, si es mejor arreglar o si se puede seguir discutiendo. Es decir, como mecanismo el juicio pericial es válido en este tipo de área del derecho y en este tipo de prestación de servicios. Para ello, como requisito previo, tiene que haber un acuerdo de alguna forma expreso o tácito e implícito para llegar a usar el mecanismo. Tiene que constar por escrito, lo cual no significa que tenga que ser un contrato, puede ser de muchas formas en que se manifieste este consentimiento escrito para llegar y acceder al juicio arbitral o pericial, en el cual las partes deseen someter un conflicto en específico a la decisión definitiva o inapelable de un tribunal arbitral. Tribunal arbitral lo entendemos como unipersonal o pluritribunal, perdón, se me fue. Dejando de lado la vía jurisdiccional para resolver el conflicto. En este caso, estamos hablando que el tema que nos trae aquí es la incorporación a un contrato. Entonces, vamos a suponer que aún no hay conflicto, pero que las partes contractualmente están definiendo a priori cuál va a ser la vía en la cual se van a solucionar los conflictos o diferencias que surjan de la ejecución de este contrato. Y ellas prevén, de acuerdo a la autonomía de su voluntad, un mecanismo alterno a la vía judicial para solucionarlos. Entonces, cuando se van a suscribir contratos o se va a hacer un contrato, sea verbal, como cuando no se firma un documento, o si se deja la protección escrita de firmar un documento contractual y las partes sí tienen interés en fijar a priori cuál va a ser la vía para resolver los conflictos, entonces, ¿qué es lo que tienen que prever las partes? Tienen que entender muy bien hacia lo que van, a renunciar a un juez, a la decisión de un juez. Y entender muy bien que el arbitraje es totalmente distinto a un proceso judicial, no es, como decimos en Costa Rica, un arbitraje fuera de corte, un juicio ordinario fuera de corte, o se trata de un proceso jurisdiccional, solo que sin jueces, es un proceso one shot, es la decisión que se tome, es inapelable y definitiva. Si bien es cierto, hay un recurso de nulidad, este solo va enfocado o dirigido a atacar nulidades con relación al procedimiento, pero el órgano que conoce el recurso de revisión, que es la Sala Primera de la Corte de Justicia de Costa Rica, carece de competencia para conocer acerca de la decisión en sí de los árbitros, es decir, no puede conocer error de hecho, ni error de derecho en la decisión. Entonces, cuando se incorporan, lo que hay que hacer, es analizar el tema del costo y el beneficio. Entonces, ¿qué nos brinda la resolución alterna de conflicto? Nos brinda como facilidades todo el listado de posibilidades que ven ustedes en la filmina, uno de ellos, muy importante, no está regulado legalmente, es adoptado, que dé la confidencialidad del procedimiento, incluso de la decisión. Al final de cuentas, es fácil darse cuenta, si llega a la Sala, cuál fue la resolución del audo, pero tienen la obligación de eliminar las partes en protección de los datos de las partes. Entonces, eso es uno de los beneficios, a los cuales pueden acceder por medio de vías alternas, la especialización de los árbitros. En la Corte, definitivamente les puede tocar el que les toque, puede ser un doctor en Derecho Agrario, puede ser un Derecho en Comercial, puede ser un Máster en Tributario, que por cuestiones de su vida, le tocó estar en el Juzgado Civil, en el Tribunal Contencioso Administrativo, conociendo de un caso de prestación de servicios de salud. Aquí las partes tienen las posibilidades de escoger los árbitros que vayan a resolver el procedimiento de acuerdo a su especialidad. Puede ser, deben de existir muchos médicos, abogados, hay muchos profesionales en Derecho a la Salud que pueden conocer acerca de la solución al tener conflictos y cómo llevar un arbitraje a buen término. Y ahí tenía el traje a la medida, que es, las partes pueden disponer del procedimiento y crear el que crean conveniente, no es tan riguroso como el de un código procesal civil. En cuanto al costo verdadero en dinero, lo dije en la mañana, el aumento que tiene el uso de la resolución al tener conflictos vía arbitraje es un 20% más de lo que cuesta cualquier proceso judicial. Ustedes están viendo ahí el beneficio en tiempo que se puede obtener. El valor del dinero en el tiempo, hoy estoy demandando por 20 millones, no sé cuánto significarán esos 20 millones en los 10 años, 8 años, que es decir, el proceso judicial para, no sé, la empresa que esté reservando ahorita una contingencia por una demanda que le esté presentando a algún paciente, yo no sé si le servirá tener estacionado en sus cuentas el valor de esa demanda por 8 años o si puede eliminar esa contingencia en un plazo menor. Ese es uno de los elementos que hay que considerar cuando incorporamos la cláusula arbitral. Entonces, analizado los beneficios, no le voy a hablar de los perjuicios, pero de por sí se espantan, ¿verdad? todos esos fantasmas porque la resolución alterna de conflictos funciona. Les presento una cláusula modelo que en este caso la primera parte es de creación mía, la segunda es la cláusula modelo que usa el CAM, el Centro de Arbitraje y de Mediación de aquí que administra el Colegio de Abogados y es una cláusula escalonada, decimos, es decir, vamos por partes. Si se da el conflicto, las partes se obligan en principio a acudir a una conciliación, si no resulta la conciliación con un acuerdo definitivo, total, pueden acceder a la vía arbitral. El tema en Costa Rica es que la cláusula escalonada no funciona, la sala primera ha dicho que se tiene que tener acceso directo a la vía arbitral sin necesidad de pasar a la vía de la conciliación porque sería una limitación al acceso a la justicia de las partes, en contravención, creo yo, del criterio de la sala al principio de autonomía de las partes y al contrato de ley entre ellas. Pero es posible pactarlas y quedaría la conciliación como una forma pues facultativa para ellas para acudir. Entonces, no se las puse, ¿verdad? Es esa. la cláusula conciliación escalonada y la cláusula arbitral que hablamos. Entonces, si vemos todos los servicios que puede implicar un servicio de salud y vimos también en la mañana las posibilidades de que se pueda dar una demanda a raíz de todas estas prestaciones a las cuales se puede obligar un operador sanitario, también se puede complicar más cuando el centro médico tiene sus proveedores que a la vez prestan servicios de salud y todos en virtud del artículo 35 de la ley de defensa del consumidor pueden ser responsables en una sola relación jurídica de prestación de servicios de salud. ¿Qué es lo que se recomienda en esos casos a la hora de incorporar cláusulas de resolución alterna de conflictos? Pues que quien redacte y que tenga la posibilidad de controlar todo, en este caso creería yo que es el el centro médico tenga la misma cláusula en todas sus relaciones contractuales, así será posible en cualquier momento, si hay que incorporar en un solo proceso arbitral a todas las partes involucradas, todas se puede ver en un solo proceso arbitral, eso se llama consolidación y es posible en la vía arbitral. hasta hoy desconocía yo si los proveedores de salud firmaban o no contratos, yo estoy seguro que los médicos y odontólogos particulares pues casi seguro que no, los hospitales no sabía si lo hacían o no, ni aquellos que prestan turismo médico, pero si lo hicieron o si lo hicieren, hay que tener cuidado a la hora redactar precisamente por lo que hablaba la licenciada evitando la reacción de cláusulas abusivas, poner eximente de responsabilidad o una cláusula arbitral en la cual se diga que el conflicto se va a conocer en la Cámara de Comercio de Estocolmo y que la ley aplicable es la de Inglaterra, eso es definitivamente negar la justicia, hay que hacerlo aunque sea de cláusulas y condiciones generales pues que no sean abusivas, el contrato de adhesión o el contrato tipo no es malo ni nulo per se, el problema es cuando se recurre al abuso en detrimento del consumidor y en este caso del paciente que vaya a limitar este acceso a una reparación o a una solución del conflicto. Hace mucho tiempo en mi vida profesional me tocó asesorar a empresas bursátiles y el regulador les obligaba a poner cláusulas árbitras, no, a que si ponían cláusulas de resolución alterna de conflictos pusieran a las partes a escoger a sus inversores independientemente de la firma del contrato final, entonces se escogían modelos en que independientemente dentro del mismo clausulado el inversionista firmaba a bajo aceptación de todos los términos y condiciones de la prestación del servicio de la inversión pero además a decir si quería o no la cláusula de resolución alterna de conflictos y vieras que todo el mundo decía en aquel momento que sí no sé cómo irá a suceder con el paciente usuario consumidor de servicios de salud dado que ya me pusieron la tarjeta roja debo concluir quería hablarles antes de que el contrato escrito a veces no es tan escrito y tienen que tener mucho cuidado porque la cláusula arbitral como dije no tiene que ser una cláusula escrita si usted pone en un contrato método de resolución o remedios para solucionar conflictos arbitraje pues irán arbitraje aunque no se regule absolutamente nada las partes ya manifestaron que el arbitraje será el medio o puede ser con intercambio y correspondencia el señor John Smith que viene a Costa Rica a practicarse un procedimiento dice pero a mí me gustaría que si tengo que demandarlos usemos el arbitraje y hay una hay una respuesta del centro médico o del profesional que diga estoy de acuerdo tenemos cláusula arbitral y vamos hacia el procedimiento después no puede decir es que yo no firmé un contrato y no sé qué es lo siento pero los esperaríamos en uno de los centros autorizados en Costa Rica para resolver ese conflicto muchas gracias y buenas tardes aplausos aplausos gracias